¡Suscríbete al canal! Necesita muchas, pequeñas y medianas producciones en todos los pueblos y baies, y no unas pocas y grandes. Herriak, bailarak, eskualdeak eta iriak lotzen dituen azpiegiturak behar ditugulako, eta ez atxetea bezalakoak. Geltokiri gabe gure lurrasun txituz, gure baliabide ekologiko eta ekonomikoak xautzen dituelako. Gure lurrasun txarituz, ikuruskirak da. Zerrakuatik, erakarrik, beharri erakarrik. Eta egin aldi, erakarri, erakarri, erakarrik. Eta egin aldi, erakarri, 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 erakarri zure, eskatarri zailakoak. El cambio climático es la industria, la automoción, la aeronautica, que son los verdaderos responsables del cambio climático. Pertsonen beharrei enantzungo dieten noñarrizko servizu públicoak behar ditugulako, hirietan egiten den modu berean. Es dos mancha que mai tinaméz inactuza. Piem han patruzido de lo que igualan, están mirando 40草pedas, col головando en el tráuerdo… Be90, ¿as hem de las tuevas en un lenguaje más? Por que no queremos malgastar recursos públicos para derrotar como el agua, no la sustitución de la comida y agricultura en el hogar. extensivas, respetuosas con los recursos naturales, son la herramienta esencial en la lucha contra la desertificación y el cambio del clima. Necesitamos políticas y ciudadanos conscientes en la lucha por revertir el abandono de nuestros territorios rurales y de nuestros pueblos. ¡Vamos a la huelga! ¡Vamos a parar!